¡Suscríbete al canal! Amor, tú me conoces, sabes que te puedo seducir Amor, no tengas miedo, el día que yo quiera te tendré Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo tú no me dejaste mirar Con una madre en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Amor, cuando me miras Tu corazón golpea sin parar Amor, no tengas miedo, acérpate en tus labios besaré Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo tú no me dejaste mirar Con una madre en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Con una madre en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso es lo que quieres pa' gozar Y conmigo bailar y bailar toda la noche Y conmigo bailar toda la noche